Canario lucha, como lucharon los guanches, lucha canario, desde el mar hasta la cumbre. Canario lucha, como lucharon los guanches, lucha canario, desde el mar hasta la cumbre. Ese hombre se queda viudo, pero su mujer, la fallecida, esta mujer se dedicó a sus hijos y se dedicó sobre todo a las ovejas, una pastora menos. El buen pastor la habrá recibido en su gloria. Recen conmigo ustedes por ella, por el eterno descanso de su alma. Que el Señor le dé el descanso eterno, brille para ella la luz eterna. Su alma y las almas de todos los bienes difuntos descansen en paz. Mis amigos, este programa tiene que ser dedicado a ella, a ella, a la que tantas veces nos puso de comer. Esa mujer grande en la fe, esa mujer canaria, esa mujer que no salió de allí porque era su mundo, la oveja, ahora está en ese rebaño del cielo. Que Dios le dé el descanso eterno. Mis amigos, repito, este programa dedicado a ella con todo cariño. Gracias por ver el video. 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 ¡Ay Dios, qué resurrección estamos celebrando! ¡Qué Pascua, qué Pascua! A ver cuando damos un paso de la mierda a la limpieza. Ahí tienen, mierda, basura, escombros. Dios mío, pero esto, y esto es una mínima parte. Esto es una mínima parte. Que me decía Juan Antonio, vamos a la necrópolis. No, 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 no. No, vamos a salvar eso, vamos a salvar eso. La necrópolis de los guanches. Donde los guanches y su resto. La mierda está pasando todo aquello. Mira, me cae Juan Antonio. ¡Uy, hasta hasta el pan no lo dejo! ¡Ay, yo también lo dejo en la mierda, coño! La mierda está pasando todo aquello. Miren, mis amigos, yo creo que es hora que ustedes vayan conociéndome, coño. Tres años en la sonda y ustedes no saben nada del padre Bae. Miren, esa es mi parroquia. Lomo Magullo, no lo ven, en un lomo. Más arriba, a la mitad, aquello forma parte de una segunda parroquia. La Breña. Y más arriba, allá arriba, allá en la cumbre, se ven unos quesitos blenques. Aquello es cazadores. Es decir, estamos en Telde. Bueno, ahora vamos a bajar aquí abajo. Teseen, otra de las parroquias. Tengo cinco, porque más aquí a la derecha escondida está Arenales. Es decir, el obispo me puso de pastor, coño, pero no de cabra. Soy el pastor de todas las almas. El pastor de todas esas almas. Ahí lo tienen. El centro, el núcleo, los mamagullos. Ahí lo tienen. Mis amigos, para que conozcan la otra cara del padre Baez, coño, que sea el cura de todas las montañas. Esa es mi parroquia. Ese es mi orgullo, esa es mi satisfacción. Esa es mi vida y esa es mi alegría. Mis amigos, que no les quería yo presentar el final de la presa de Juan del Río, porque antes se recogían las aguas. Pero mire, que paré aquí para mostrarles un grupo escolar. Un grupo escolar. Pero vamos a ver, ¿a quién coño se le ocurre plantar en el medio del campo, donde no hay poblaciones ninguna, un grupo escolar? Pues mis amigos, todo un gran acierto. Todo un gran acierto. Porque ahora los niños los tienen de excursión todo el año. En guaguas para yo, guaguas para acá, guaguas para todos lados. A los niños ahora ya no van al colegio. Horas y horas íbamos caminando al colegio, coño. ¿Y por qué Franco puso ahí ese colegio, ese grupo escolar? Sencillamente para que acudieran a él la gente arriba de la barrera. Que bajaran. Para que vinieran aquí los de la montaña. ¡Joder, cómeme la montaña, Juan Antonio! La montaña y las palmas. Para que la gente de la montaña subieran al colegio. Para que los que están ahí detrás de Tecén subieran al colegio. ¿Dónde pusieron al colegio? En un lugar céntrico. Y los chiquillos todo el mundo a caminar, a hacer deporte, coño. Que es como se criaban. No solamente en lo intelectual, sino hasta en lo físico. Mis amigos, oh, qué tiempos aquellos, qué tiempos, Dios. Ahora no. Ahora vinieran guaguas a los colegios. Una mierda. Que caminan, coño, para que hagan deporte. Y conozcan la tierra. Y sepan lo que es un aramago. Y lo que es un... Distingan un cerrillo de un rabo gato. Pues esos son cerrillos. Todos esos son cerrillos y comidas de animales. Ojo, ojo. Pero ya no vine aquí a hablar de agricultura, coño. Vamos, vamos a ver a hacerme. Vamos, vamos. Música barsequillo, ahora estoy en Telde, ahora estoy entre Telde y Barsequillo, en serio, de carretera arriba, Barsequillo, de esta carretera para abajo, Tecén, Valle de los 9, Telde y justamente detrás de mí, a mi espalda, estampas hay de cien años atrás, donde blanco no se veía absolutamente nada, más de cien casas, cuevas, en todas estas que están tapadas, esas eran cuevas, 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 y aquí, aquí, oh, aquí, amigos míos, aquí, el príncipe Tecén, aquel guanche guanche, que tenía todo un ejército, y cuando desde la capital, desde Telde, entrando por ir a Barrento, Tecén le dijo, de aquí no pasan, de aquí no pasan, aquel héroe guanche, dios, aquel príncipe guanche, que retuvo aquí a los castellanos que venían a conquistar la tierra nuestra, estamos en Tecén, mis amigos, ah, bueno, y en Tecén, en Tecén, ya Juan Antonio, subete aquí en estas piedras, coño, subete aquí un pico de las piedras, a ver si ves arriba la finca de Sintés, aquella la finca de Sintés, el Gran Sintés, o en otro tiempo aquello era agricultura y ganadería, en otro tiempo, ahora ni vacas ni nada, bueno, ahora hay, ahora hay fresa, todas esas fresas. Miren, mis amigos, Juan Antonio, mira Lomo Magullo arriba, Lomo Magullo, estamos aquí en el barranco de Tecén, chacho, que fue un día, yo vine aquí, tomé posesión como en agosto, septiembre, ¿verdad? Y en octubre, cuando la fiesta de la Virgen del Pilar, no me dejaron pasar por ahí, por el baño de los nueve para abajo, pues había fiesta, y entonces yo no sabía nada, y tuve que entrar por aquí para salir, y decir, o que tiene usted por allá para las partes, o que tiene por aquí, y yo que no conocía esto, porque yo venía del norte, pues al pasar por aquí, chacho, que descubrí un mundo, todas esas casas por ahí para arriba, todas esas casas por ahí para abajo, y dije, y esto es Tecén, y esto forma parte de mi parroquia, así, y esta gente van a misa, ¿no? ¿Cómo que no? Venga, entonces vine por aquí y pregunté, tenía una ermita, y cuando llegó la ermita, fue don José, don José fue quien me abrió la ermita, ¿se acuerda, José? Hace 11 años, hace 11 años mi niño, cuando yo le pregunté, ¿y aquí hay misa? Sí, una vez al año, digo, ¿cómo? Una vez al año, me acuerdo que estaba el trono con el divino niño, y el santo niño de Tecén, que donde diablo está ese niño. Que ya no está, ya se lo llevó Antonio. Porque cuando yo llegué estaba ahí, alguien lo llevó, él tiene su casa escondido, y la justicia, y aquí no hay... El caso es que yo digo, pero bueno, vamos a decir la misa todos los domingos, y se dice la misa todos los domingos, hasta ayer domingo, celebramos precisamente la Pascua de Resurrección, y justamente, Goyito, Goyito es mi niño bonito, mi cielo, yo lo quiero más, ay cuándo se me va otro rey delante del Cristo, me parece un ángel de cielo, este niño yo lo quiero un montón, y él es el que me hace la colecta, y don José fue mi sacristán, don José fue mi acólito preferido, fue, y ves... Lo que pasa, está enfermo ahora. Ahora pobrecito, mi niño bonito, ánimo mi cielo, ánimo. Ya verá que salta para adelante. Mis amigos, vamos a conocer la ermita que durante dos horas fue catedral, ¿saben por qué? Porque hasta el señor obispo vino ahí a confirmar a once. Vamos, 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 para que conozcan ustedes la ermita más excepcional, más bella del mundo. Porque en el mundo no hay una ermita, una iglesia como ésta. Mis amigos, vengan para que se sorprendan. Vean, vengan para que se sorprendan de lo que es lo más bonito del mundo entero. Miren ustedes, mis amigos. Aquí es donde yo me encuentro. ¡Goyito! Hazme lo que tú, ponte delante del Cristo, como tú lo haces siempre, mi niño. Es que él lo hace con una devoción y un cariño. Él se me arrodilla ahí. ¡Miren qué cosa más bonita! Ah, sí, y ahora las manos juntitas. Esa es una estampa, es una estampa clásica. Pero miren, mis amigos. Don José, ¿se acuerdan cuando yo llegué aquí hace once años que me encontré esa rueda de molino ahí fuera? Y Bernardo, el sacerdote anterior a un servidor, la utilizó como altar. Pero cuando yo vine, estaba ahí fuera. Y entonces dije, si de esa piedra de molino, si de esa piedra de molino salía el gocio, hay obras al lado. Vamos a ver si... Miren, si de esa piedra de molino antes salía el gocio, ahora sale el cuerpo de Cristo. Es el sagrario único y excepcional en el mundo. En el mundo entero no hay un sagrario mejor que este. Pero miren ustedes las peculiaridades de esta capilla. Vean ustedes, estamos en el barranco de Tecén y de ese barranco salieron estas piedras. ¡Piedras! Pila bautismal. Vean ustedes, mis amigos, una silla del siglo XVI, barroca. Este prepiterio, obra de Don Juan Martel, gracias al que fue y sigue siendo concejal. Entonces, mis amigos, la belleza de esa cerámica, el templo más bonito del mundo entero, consagrado a María Auxiliadora. Y ahora, mis amigos todos, ahora, mis amigos todos, les explico. Miren, de Jesucristo... Gollito, levántate ya mi cielo. Miren, de Jesucristo tenemos esta imagen. De Jesucristo, perdonen ustedes que le indiquen... Atrás hay un cuadro, del corazón de Jesús. Muéstralo, Juan Antonio. Un cuadro del corazón de Jesús. Vean ustedes aquí, en esta esquina, otra imagen de Jesús. De Jesucristo tenemos, chacho, chacho, un regalo de pino. Porque como se llevaron, nos robaron el divino niño de Tecén, en sustitución, una señora nos trajo el Cristo, de más de 300 años. Otros trantos tenían la otra imagen. Una imagen valiosísima del siglo XVII, venida de Cuba. El santo niño de Tecén, que nos lo robaron. Porque cuando yo dije, ¿qué estaba? Y ahora no está. No sé qué coño hace la policía, coño. No sé qué coño hace la policía. Y que me perdonó Dios. Miren, mis amigos, les decía que en una ermita, en una iglesia, la mejor imagen de Jesucristo no son las que hemos visto. Ni el cuadro, ni aquella, ni esta, ni siquiera este mismo dibujo. La mejor imagen de Jesucristo es el Sirio Pascual. Lo dijo él claramente, yo soy la luz del mundo. Y esta luz del mundo, emanada del Sirio Pascual, Cristo, representando a Cristo, adornado con flores, como ven, incienzado, la noche de la resurrección. Y es que estamos hablando de la resurrección. La verdadera imagen de Cristo, permítanme ustedes, mis amigos, que les diga. Las últimas averiguaciones nos dicen que en aquella época morir a los 50, 60 años era ya viejo, viejo, viejo. Y si Jesucristo murió a los 33, le echaban hasta 50 años. No tiene 50 años y conociste a Abraham. Le decía, Jesucristo, miren, la verdadera imagen de él, posiblemente, sin dientes. Más de uno le faltaría la cara. Arruga, irreconocible. Jesús. Nadie posó, nadie le hizo una foto. ¿Qué imágenes tenemos de Cristo? La mejor esta. Pero no, 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 la cara. El sirio. Y hablando de Jesucristo resucitado, porque estamos en Pascua de resurrección, coño. Estamos en la Pascua. Paso de la muerte a la vida. Cristo pasó de la muerte a la vida. El pueblo de Israel pasó de Egipto a Israel. Nosotros debemos pasar del pecado a la gracia. Es que eso no se cura, que esto es un templo, coño. Y entonces, mis amigos, yo les quería decir dos palabritas nada más de la resurrección. ¿Saben ustedes que lo dicen las Sagradas Escrituras? Está en el Evangelio. Está en el Evangelio. Fueron por la mañana a María Magdalena. Fueron al sepulcro. Y no lo encontraron porque se lo llevaron. ¿Dónde lo pusieron? ¿Dónde lo pusieron? ¿Dónde está Jesucristo enterrado? ¿Dónde está el cuerpo de Jesucristo? Pudiera aparecer algún día. Y si Cristo apareciera algún día, ¿qué puede aparecer? Porque su cuerpo está en la tierra. Y lo escondieron. Y no sabemos dónde está. Eso no significa que no resucitara. Porque miren, mis amigos. No se resucita tal cual se está. O se es. Imaginen ustedes que muero a los 90 años con cáncito podrío. Y voy a resucitar así. O resucito con 15 años. Entonces, ¿ya no soy yo? ¿Jesucristo resucitó? Claro que sí. En un cuerpo glorioso. En un cuerpo distinto. Y ese cuerpo glorioso de Jesucristo, lo dicen los Evangelios. Creían que era un fantasma. Se aparecía lo suyo y no lo reconocían. ¿Cómo lo iba a reconocer? ¿Se conocen los espíritus acaso? Y fíjense ustedes cómo son los cuerpos gloriosos. Que estando las puertas cerradas. Estando las puertas cerradas. Jesucristo entraba. Por las paredes. Porque los espíritus pasan paredes. Es decir, Jesucristo resucitó. Pero de esa manera. Déjense de boberías, coño. Y actualícense. Como lo de la Virgen. ¡Aprenda! Estamos hablando de la resurrección. ¡Don Jacinto! ¡Hombre! ¡Usted también resucitó! ¡Don Jacinto! ¡Estamos en su parroquia! ¡Estamos en su templo, en su capilla, en su iglesia! ¡Me cago lo diablo! ¡Don Jacinto! ¡Usted también resucitó! ¡Hombre! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Me cago lo diablo! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué símbolo de la luz! ¡Chaco! ¡Usted está preocupado a medio mundo! ¡Porque lo creyó todo el mundo! ¡La verdad va a ser que cuando usted muera, de verdad no se lo va a creer nadie! ¡A la tercera! ¡A la tercera! ¡Va la vencida! ¡Pero cuando lo digan nadie se lo va a creer! ¡Señores! ¡Fue una broma! ¡Porque miren ustedes! ¡Hacíamos el último programa de cara ya al Viernes Santo! ¡Y era la muerte de Cristo! ¡Y moríamos! ¡Y morimos! ¡Y él murió! ¡Ficticiamente! ¡Ni se escalabró! ¡Ni se emborrachó! ¡Ni nada! ¡Fue una mentira! ¡Una broma! ¡Y yo quería preparar el programa de hoy! ¡Cristo ha resucitado! ¡Resucitemos también nosotros! ¡Bienvenido! ¡Ah! ¡Juan Antonio! ¡Dos Jacinto! ¿Cuál es usted la cámara? ¡¿Cómo está la cámara?! ¡¿Cómo está la cámara?! Y grabé mi... ¡Ay! 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 ¡Pobrecillo! ¿Por qué? ¿Por qué? No recuerdas exactamente... ¿Cómo te saluda ese amigo tuyo ortodoxo? Porque este programa es ecuménico, ¿eh? Aquí nosotros ya vieron a los marroquíes que vienen a los programas, los gitanos... No se hacen discriminación de nadie. Y un ortodoxo muy amigo tuyo porque tú vas misa. Sí, sí. ¿Estuviste la noche de Vigila, Pascual, arriba de mi parroquia? ¿Con usted? ¿Con mi parroquia? ¡Que me sea más bonita! ¡Que no me quita luz! ¡Que hubo un bautismo y todo ahí! ¡Sí! ¡Mujer chiquillo! ¡Mujer chiquillo! ¡Que ha resucitado! ¡Pues lo dicho! ¡Juan Antonio! ¡No! ¡Ya me despacha ya! ¡Es verdad! ¡Madre mía! ¡Y que va a ser nuestro alcalde! ¡Que yo lo trate tan mínimamente! ¡Te merece algo más! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¿Me has visto tú a mí con la gorra puesta? ¡Me cago en los diablos! ¿Y los asientos vienen aquí a misa toda la semana o padre? ¡Es verdad José! ¡No sé! ¡Se marcha a la parroquia! ¡Mi niño! Tú no sabes que a Jesucristo lo traicionó Judas. ¡Pan amigo! ¡Tanto lo quiero! ¡Ya se va! ¡Me pone los cuernos con el cura de Barchequillo! ¡O Santa María! ¡O se va a Santa María del Mar! ¡Santa María la mierda lo mandaba yo a él! ¡Pero hay que perdonar! ¡Hay que perdonar y hay que amar! ¡Entonces hoy municipio de Telde! Todo el comienzo nada más. Llevamos 15 minutos pero ¡puff! ¡Lo que nos espera! ¡Lo que nos espera! ¡Ahora viene lo bueno! ¡Ahora sí! ¡Pues presentamos a los que estamos! ¡Claro! ¡Goyito! ¡El feligrés más fiel! ¡De este niño no me falta misa! ¡Nunca! 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 ¡Dos José! ¡Dos José! ¡Ayer se lo juro por Dios! ¡Me destrozó el alma! ¡Se lo juro por Dios! ¡No es que no! ¡Padre Valle es que no! ¡Cuando yo lo vi ayer dije ¡Dios mío! ¡Esa carita! ¡Me ha visto patada! ¡Ánimo mi niño! ¡Es su cruz! ¡Es su cruz! ¡Vamos a tener paciencia y esperar que Dios ponga su mano y la medicina también! ¡Pero se quejaba usted ayer con razón de la medicina tradicional! ¡Cómo te dejan! ¡Cómo te abandonan! ¡Porque como no tiene dinero pero era particular y está sufriendo y aguantando! ¡No! ¡No! Un solo domingo! ¡Últimamente el pobre como tiene esa enfermedad maldita y perra! ¡No! Lo hace urinario, ensuciar, fija más en el baño y el pobre no puede venir a misa porque tiene que salir! ¡Perdad! 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 Usted siga un algo repuesto, don Jacinto. Míralo, míralo, enfócalo, enfócalo. Míralo, míralo, enfócalo. El local también está abandonado, ¿verdad? Vamos a ver. Don Jacinto. Este, aquí tenemos, aquí tenemos mis amigos, el grupo escolar, abandonado, abandonado. A su jardín, tenía por ahí está su jardín precioso. Y ahora mismo, pues nada, ya lo ven ustedes en la cancha. Se llevan los niños al colegio, en Guaguas para otro lado. De ahí está un edificio precioso. Lo mismo que la sesión de vecinos que está aquí a otro lado. Da pena. Este es un botánico que había detrás, precioso. Aquí la grada para el deporte. En fin, el abandono en el que se encuentra, así está la enseñanza. Así tenemos, Dios mío, tantas cosas, Dios. Yo, Juan Antonio, que tú, yo no me presentaba para alcalde. Que si tengo que solucionar todo esto, de las piedras, como han roto los cristales, dentro. Donde antes habían aulas. Qué miseria, qué jardín, Dios, totalmente el abandono. ¿Para qué seguir? ¿Para qué seguir? Ya le digo que aquí a la derecha, ¿qué edificio es este dos asientos de los vecinos? Bueno, unos locales, también en el mismo estado. Más o menos. Qué pena, Dios, qué pena. Bueno, es lo que hay. Yo les estoy mostrando. Hombre, no me gustaría enseñarles la cara triste, la cara seria, la cara fea de Telde. Telde tiene cosas más bonitas. Vamos a verla, vamos a verla. Telde tiene historia, ¿eh? Tiene historia. Dos asientos, no lejos de aquí, en el barranco, tenemos un monumento ahí. Vamos a ver si nos lo explica. Y ahora vamos a ver cosas realmente curiosas de Telde, ¿eh? Vamos a ver cosas muy interesantes, muy interesantes. Allá va quedando Telde, ¿sabes? Y me sorprendí esta gran población, una gran población. Bueno, Antonio, mire tú, mira la cantidad de pueblos que hay acá, se esconde, porque la derecha, la izquierda, la atrás, no la veo por las paredes. Un enorme pueblo, que como no me veía misa arriba, pues vengo a decirse yo aquí abajo. Una vez al año usted decía la misa aquí. ¿Cómo no la vea el año? Todos los domingos. Y se llena la cremita. Se llena la ermita, no cabe gente fuera incluso, hombre. Y celebramos la fiesta, María Siladero, el 27 de mayo, pues si quieren venir. Pero bueno, vamos allá. Mis amigos, ahora sí que me pongo la boina para dar luz. Para dar luz y para que ustedes descubran que el sistema hidráulico, Dios, el riego, porque miren todas esas cumbres, el chaucillo arriba, de ahí bajaban las aguas, pasando por Barsequillo, Tenteriguada, y esas aguas por aquí llegaban a regar todo Telde. Y no se imaginan ustedes el túnel que está sumergido, enterrado por ahí. Y ese edificio, ese círculo ahí, es una campana respiradora para que el agua no rompiera los túneles. Y aquel tubo que viene de allá para acá, recogiendo las aguas que vienen de arriba de los magullos, de esa parte de allá, para introducirla ahí. Aguas que movían tres molinos. Y de aquellos molinos, la piedra que hemos visto en el Sagrario, en el Sagrario. Si antes salía el gofi, ahora salió el cuerpo de Cristo. ¡Ya, qué maravilla, Dios! Don José, gracias, mi niño, Dios le bendiga. Igualmente. Gollito, mi cielo. Que tenga mucha suerte y tenga un buen día. Gollito, ¿qué le dijiste al guanche? Repítelo. Juan, eh, Juan, no es guanche, está haciendo maquillado. ¿Te está haciendo maquillado? ¿Por qué está enseñando el centro al culo? ¿Por qué no se tapa? ¡Ah, hombre! ¿Se está haciendo un maquillado? ¡Hombre! Delante de la gente. Delante de la gente, enseña. Dile que se tape. ¡Ah, capi! ¡Tápese! Gollito, hasta el domingo, mi cielo. Adiós. Adiós todos. Adiós, mis amigos. Adiós. Miren, mis amigos, sin abandonar Tessén, tres jóvenes del lugar llamaban a Juan Antonio, preocupadísimos. ¿De verdad se murió Don Jacinto, nuestro vecino? No, Don Jacinto está vivito y coleando. Miren, mis amigos, hemos hecho una parada antes de salir para que vean ustedes esta sequía. Vean ustedes, hay un primer túnel o puente canalizando las aguas para regar. Venían las aguas por los barrancos y se distribuían a la finca. Ahí abajo, otro puente. Y quiero, quiero que, esta es la entrada de cada domingo a las 10 menos 5, chacho. Esto va dedicado a Ismael, que miedo. Ismael, coño, aprende. Doctor en arquitectura. Aprende a hacer paredes, escaleras, coño. Aprende a hacer escaleras como Dios manda. Miren, miren qué maravilla. Sube tú también, Juan Antonio. Sube tú también. Mantenme la cámara. Sube tú que yo te grabo ahora a ti. Miren, 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 Juan Antonio subiendo por esas escaleras. Bien. ¿Lo ves? Bien. Juan Antonio, miren qué maravilla. Fue calvarra. Chacho, que me se olvidaba, como dicen los peninsulares de pueblo. Me se olvidaba. Que todo eso está lleno de cuevas, coño. Mirenla. Las cuevas de los huenches. Todo eso está por explorar. Todo eso, eso es arqueología por descubrir. Ay, te sen, te sen. Cuánto te amo, cuánto te quiero. No compro durante todo el año y hace once fruta alguna. Porque Ignacio de arriba me tiene servida la mesa todo el año de hortaliza, de fruta. Gracias, Ignacio. Y de ahí viene la finca, de ahí me da la comida. Miren, una finca abandonada, llena de maleza. Miren, la de barranco a la derecha. Eso, eso era cultivo. Y ahora, basura. Miren, arriba, otro cercado. Colgado de los ricos, las paredes. Dios. Y ahora, mis amigos, mira, Juan Antonio, la sequía. Las aguas. Barranco, las aguas. Ahora, 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 ahora te las destroza. Porque ahora las aguas ya no te las traen por las acequias. Ahora tenemos agua. En tu barra, en mangueras, me cago en los diablos. Dios, Dios. Las acequias. Aquellos hombres. Hombre, la evolución y el tiempo. Miren, eso no es el resto de un molino. Eso es un puente. Miren, ahí bajo otro arco. Qué maravilla. Una arriba, otra abajo. No, ese roto. El lavadero allí frente. El lavadero donde las mujeres se iban a lavar. Y hasta los tres ahí edificaron aquellos cuartitos hediondos. Dios, Dios. Pero miren, este no es el único. Porque abajo se ve otro. Se asoma el coche rojo. ¿Qué me pasa? Ya ni se ve. Bueno, otro puente, otro arco. Es decir, cómo las aguas iban caminando por ahí y las traían a las fincas de estos lados. O de aquí para allá. Había vida, había riegos. Había agua. Dios mío. Las nubes que dejaban, notaban el agua. Las siguen dando. Pero ahora es para que se bañen los turistas. El agua ahora en las presas no es para plantar papas ni coles. Ahora es para que se duchen los turistas y se quiten las alitres. ¿A dónde hemos llegado, Dios? Las presas vacías. Miren, pero miren qué maravilla. Dios mío. Juan Antonio, colgado en el risco. Pero en el mismo risco, risco. Miren ustedes aquellos cercados. Tierra que llevaban allí para plantar hortalizas y árboles frutales. Y ahora, ahora, todo abandonado. Ahí lo tiene. Seguimos, seguimos. Menos mal, menos mal. La fertilidad de este lugar. No, el cabildo te planta pino. El cabildo nos planta pino. Cabildo planta guayaberos, coño. Aguacate, mango, tunera, higuera. Comida. Las tapas bien no las he nombrado, ¿eh? Las tapas bien no las he nombrado. Y obstante, lo digo, les tengo que ya ni las voy a borrar. Mis amigos, a mi derecha, el núcleo central, TELTE. La gran ciudad del sur, 200.000 habitantes más. Pero como venimos hoy incidiendo en lo hidráulico, en el sistema de riego. Vean ustedes, mis amigos, qué maravilla de puente. Qué maravilla de puente. Solamente para canellar el agua. Aguas que regaban lo que hoy es cemento. Lo que hoy es cemento, antes eran tomateros, millos, papas, comida. Ahora comemos cemento. Y ahí queda la historia. Miren los cercanos vacíos. Los cercanos vacíos. Y mis amigos, también las carreteras están vacías. Porque miren, estamos en el famoso puente este de la autobusión de La Longuera. Famoso por qué. Porque miren, ven ustedes una doble vía de entrada. La doble de salida por allí. Pues esta obra es sencilla. ¿Saben por qué? Solamente pueden ir los coches por esa parte. Por esta aquí no. Porque ahí hay un poste de teléfono. O de electricidad, o de luz, o de lo coño que sea. Y no hay quien quite ese poste de ahí. Me cago en los diablos. ¿Por qué? ¡Hombre! ¡Hombre! El presidente de la sesión de vecinos. ¡Presidente! Chacho, ante un presidente hay que saludar con respeto. ¿Cómo está? Pues bien. ¿Presidente de qué asociación? Caserones Bajos. De Caserones Bajos. Gracias a usted hay que ir funcionando las cosas bien. Sí, de bonito y bien. Porque aquí alguien no es capaz de solicitar que ruede eso un piquito para abajo y se pueda seguir para adelante. Pues no, señor. Bueno, y ya que estamos aquí, ya que estamos aquí, ven ustedes esa iglesia llena de pico. ¿Saben por qué? ¿Se lo explico? Porque le llevaban los carmelitas. Y la orden del Carmelo, la Virgen, y Santa Teresa de Jesús, habló de la subida al Monte Carmelo. Y por eso la iglesia está llena como si fuera un monte. Pico para arriba y pico para abajo. ¿Lo ven? ¿Qué iglesia más curiosa? La de San José de la Longuera. Pero aquí en San José de la Longuera vamos a ver algo realmente etnográfico. Algo que es incluso bonito. Vamos a verlo, vamos a verlo. Sorpresa. Aguante. Aquí hay alegría y aquí hay vida. Y si no escuchen, canten conmigo. Si esta noche no alumbra las farolas del mar. Si esta noche no alumbra... Ustedes no canten, ustedes miren a la cabrón. ¿Por qué salió a cantar, coño? El que no tiene gas, esta noche no alumbra las farolas del mar. Dicen que te vas, dicen que te vas para la comera. Dicen que te vas, dicen que te vas, pero no me llevas. No me llevas, pero no me llevas, pero no me llevas. Dicen que te vas, dicen que te vas, para la Gomera. Un artista, hombre. No, la televisión no la saca. Nosotros sí. Y lo va a ver el mundo entero. Lo va a ver el mundo entero. Cosa que no lo hace ni la Canaria, ni la Peninsular, ni ninguna. ¿Alguna televisión la saca alguna vez? A mí no. Hoy, el miércoles, lo va a ver el mundo entero. Desde América. Y yo todo como si acá no te suben y ya lo que todo. Eso es un programa especial. Así se celebra la Pascua, coño. ¡Aleluya, Cristo resucitado! Ahí tienen al guanche. ¿Dónde estamos? Mira, ahí, las casas de San José de la Longuera. Pero, miren ustedes, hablando de esas casas, vean a la del molinero, esa roja. Y aquí delante, un molino de más de 200 años. ¡Más de 200 años! ¡Dios! Ahí salía el gofio. Y el agua, que bajaba por estos parrancos, las acequias, por todas partes, las tuberías, el agua que entraba por ahí, moría la piedra del molino. Y de ahí el gofio patelde. Y aquí no solamente pozos, aquí, perdón, perdón, no solamente molinos, también pozos y lavaderos. Vamos a ver ambos. Corta Juan Antonio. ¡Miren, mis amigos! Por si ustedes no lo sabían, esto es una cerraja. Esto es comida de cabra. Una cerraja. Pero, miren, ahí va una acequia. El agua va corriendo. Va corriendo el agua. Y la gente, para coger agua, van abiertos aquí como una especie de cobacho. Pero por donde el agua pasaba la gran acequia. Mira aquí las cantoneras. Aquí se marcaba la... Dios mío, mira el ancho. ¡Oh, este ancho, Dios! Eran acequias, Juan Antonio. Hacia arriba y hacia abajo. Ahora está intuido. Ahora no pasa agua. Aquí, mis amigos, nos hemos parado un poquito porque... Para que ustedes vean la cantidad de fincas abandonadas. Miren, 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 miren las paredes. Y cuando el agua no era suficiente, que bajaba de esas cumbres, este barranco, esto es de la vida. Esto era vida, mis amigos. Vean ustedes hasta un pozo. Bueno, atrás ya vimos la iglesia, tipo subida a Montalcarmelo. Pero el pozo para sustituir y complementar el agua cuando... En años de sequía. Pero en años de abundancia, el agua como caparazaba por aquí, Dios. Y como regaba lo que hoy es cemento. Dios mío, Dios mío. Cuánta vida. Miren aquí, para las palancas, para cerrar el agua. Aquí, la trampa, para que el agua siguiera. Entonces, mis amigos, cuánto, cuánto... Los cobachos, los propios de los guantes. Y por dentro, la tubería va. Imaginen ustedes que debajo de este macizo va un canal de agua. El agua va por ahí. Dios, qué hombre. Cuánto trabajo. Juan el Teño, asuma de mil, mira, por debajo. Por debajo del risco. Y para arriba, para debajo. Entonces, miren las cantoneras aquí, aquí en primer plano, para cerrar. Era un sistema hidráulico. Cuánto trabajo, Dios. Cuánto trabajo. Cuánta obra. Ay, Dios. ¿Saben por qué respiro hondo? Porque antes se oían balidos de cabras. Ahora ladridos de perros. Antes cabras por todas partes. Hombre, no tengo nada en contra de los perros. Dicen que es el mejor amigo del hombre. Pero qué pena que en lugar de una cabra se tenga un perro. Ordeñenlo. Ay, Dios. Y nos acercamos, mis amigos, a este sistema hidráulico complejo. Esto es etnografía pura. Esto es arte. Mire, por debajo de las piedras, con el tuyo, por donde aparece el agua. Pasando por ahí, pero todo lleno de cómo regular el agua. Y nos vamos a acercar, aquí un pequeño paso, vamos a acercarnos a lo que es una sorpresa. Porque todavía, miren el agua. Ahí tienen ustedes el agua. las cabras modernas. Y ahora, vamos, vamos. Los hermanos perros. Los hermanos perros que decía Francisco de así. El hermano lobo. Los hermanos perros. Qué bonito. Nos están saludando. Nos están saludando. Hola. Hola. Bien, 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 bien. Vale, vale. Bien. Vamos entonces. Ahora, mis amigos, yo les quería traer hasta aquí. Yo les quería traer hasta aquí y esta es la sorpresa. Y esta es la sorpresa. Porque miren, esta es la sorpresa. Bueno, Antonio, imagínense ustedes. Wanchi, manténganme el palo. Ustedes imaginen, ustedes imaginen lo que van a ver. Aquí, una mujer. Y aquí, lavando la ropa. Aquí, otra mujer. 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 Estos son los lavaderos, coño. Y aquí, cada una el puesto de una de ellas. Y tenían sus puestos marcados, ¿eh? No crean ustedes que podían venirse cada una donde les daba la gana. No, no, no. Este es el lavader de fulanita. Este es de venganita. Y este es de sutanita. Y entonces, me cago en los diablos. Tenemos música. Yo les quería contar a ustedes lo que aquí pasaba. ¿A qué pasaba? ¿A qué pasaba? Que le sacaban el cuero unas a otras. ¿No te enteraste de fulanita la otra noche con quien la vieron? ¿Ah, sí? Sí. Era honrada, pero se lo imaginaba. Que le pone los cuernos en el marido. Me entera, pero se lo decía. Mis amigos, pero aquí era el arte, era la forma de vivir delante, coño. Aquí la gente lavaba la ropa y era la vida social. Pero, bueno, Antonio, bájate, vamos a seguir por debajo de aquí, porque el lavadero seguía. ¿Se imaginan ustedes aquí un centenar de mujeres lavando la ropa? Porque todavía se nota esto, el blanquisino del cajabón. ¿Y dónde la atendía? Pues en esas piedras, al enfrente, en esas paredes, en esos barrancos. Entonces no estaba ya sino las piedras del barranco. Y ahí tendían la ropa o se la llevaban a sus casas a atenderla. Pero, claro, estamos recordando un tel de que se fue. Esta agua por el barranco, esta agua por el canal, esta agua por dentro para lavar la ropa. Y entonces, mire cómo se nota todavía lo blanco y el jabón que perdura en el tiempo. Dios mío, un lavadero, todo un lugar. Ahora no, ahora la lavadora, ahora la vida moderna ha sustituido esto. Pero entonces esto era y se lavaban los lunes. Los lunes, porque es cuando era cuando se lavaba la ropa, ¿no? Y se hacía la colada. Entonces, mis amigos, un lugar doble, triple, cuádruplemente histórico. No había lavadoras y aquí se lavaba en el barranco. A veces los charcos, cuando el agua era abundante, los charcos, sin más. Bueno, pues entonces, chacho, mire cómo bonito la vista ahora de la iglesia y tenemos ahí chacho que me se olvidaba como dicen los peniculares del pueblo, se me olvidaba que detrás de ahí de San José de la Longueza está la herradura, coño, la herradura, oh, la herradura, Dios, la herradura. Allí es mi hermana, dos Jacinto. Un saludo, Ángeles. Tiene usted muy buena audiencia de la herradura, también. Miedo, así está vivo, ¿no? Resucitó. Mis amigos, tenemos más cosas que ver, seguimos. Dejamos este mundo y nos vamos a otra parte de Telde, porque nos vamos desde la mar. Chacho, mira, que es el caos de mí, Juan Antonio, todavía queda algo, todavía queda algo. Eso es de la finca de los Navarro, por ahí, Ay, Dios, qué finca, qué finca la de los Navarro, Dios. Qué casona, qué casona. Bueno, nos vamos, de la cumbre, donde viven todas estas aguas, de la cumbre a la mar. Acompáñenme, vamos. seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. no hace falta, no hace falta, hay que ser tonto coño para no verlo. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿No lo ven? ¿Dónde sale? Ahagando, de ahagando. Esta es la bahía de ahagando, la gente sigue agando, se comen la A. Lo que no hay que comerse, mis amigos, es que estamos en un lugar, en un lugar donde, gracias a los militares, sí, señor, ahí lo tienen, vallado, zona militar. Gracias a ellos, los defensores, gracias a ellos, los que dan su vida, por amor a la patria. Ahí están, se merecen que nos quitemos tal gorro. Militares, son ustedes geniales, dan su vida por España. En este caso, ¿verdad? En el mundo defiende la paz, y buscan eliminar la guerra. Y hablando de guerra, mis amigos, estamos, esta es la bahía de ahagando. Ya saben que el lazareto está a fondo, lugar donde, lugar donde la gente venía a curarse, ahí se curaba. A ver si algún día nos lo permiten grabar, lo que se pueda grabar, ¿no? Porque eso sonaba reservada. Pero sería bonito que lo conociéramos, incito. Estoy seguro, seguro, que el Ministerio del Aire me va a mandar un mensaje diciendo, cuando quieran. Así que solicito el permiso para grabar lo que es algo que debe conocer el mundo, el lazareto. Va a ser ahora importante, militar, pero ahí se recluían cuando la guerra, los presos, ¿ves? y entonces Cristóbal Colón sabe usted que salió de Moguer y precisamente a Moguer llegaban, coño, de don Cristóbal del Castillo. Los productos, la caña de yuce, los plátanos, lo que aquí había, iba allá a Moguer, a la Huelva. Y entonces, de allí salió Cristóbal Colón a descubrir América. Y al paso por aquí, antes que él, antes que él, Dios, Dios, la de barcos que se hundían ahí, ignorando que hay unas peñasco que los barcos hundían y Dios sabe la de tesoros que hay adentro escondidos. Bueno, pues, Cristóbal Colón también tuvo sus dificultades, pero más que nada, de aquellos veranos, de aquellas estructuras de la época del siglo XV para atrás, cuando llegan aquí, él sabía que había gente de Moguer y de allí que le dijeron que aquí hay gente que saben arreglar las naves y las veras que venían todas destrozadas, aquí se las arreglaron. ¡Sí, señor! Nuestra contribución desde los principios del descubrimiento de América. Y ahí, ahí quedó esos barcos sepultados y ahí la historia por escribir y por descubrir. Pero miren, si ustedes quieren ahondar en el tema, llamen a Julio Padrón que ese se lo sabe mejor que yo. Ahora, mis amigos, vamos a acercarnos a la playa para que vean ustedes qué playa, qué playa. Aquí tenemos un señor que ya tiene hasta bañado el puesto. Buenos días, caballeros. Buenos días, un beso, coño. Dios me lo bendiga. Igualmente, señor. Dios me lo bendiga. Aquí, la playa que está así. Señor, no vamos a estar con corbata. Y aquí, aquí entramos en lo que es un auténtico museo. Ya, 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 ya. Este hombre, Dios mío, se merece un reportaje pero para él solo de horas y horas. Porque este hombre me refiero a Peñita, popular, conocido, querido por todo el mundo. Vamos, venir aquí a Jodegarsa y no va a ver este museo pero es etnográfico, aquí hay cosas antiguas, aquí hay cosas modernas, aquí hay cacharrería, ¿cuánta basura encuentran por ahí? Él la va coleccionando y hace de lo feo, el bonito, hace de lo ordinario belleza, estética. y me, 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 estoy la coleccionando la botella que tiene, esto no es nada, esto no es nada. Pero es que el hombre se inventa unas cosas, tiene, oculta una botella por todas partes, Dios mío. Yo, Dios, 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 Dios. Fotografía, aquí hay historia, aquí hay historia, aquí hay más botella. Estamos hablando de Peñita, el artista, el hombre que vive para coleccionar, para coleccionar, es el hombre que nos deja materia para investigar porque incluso fotografías antiguas, todos aquellos hombres, miren el luto que se ponía en la manga, no sé, la cámara lo coge. Antiguamente, el luto se ponía aquí en la manga, un trozo negro de tela, qué bonito, Dios, y colecciones de botellas por todas partes, y esto no es nada, esto, 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 esto es una mínima, mínima. Uy, miren el archivo, hay un tono de almacenes para después de ir sacando. Dios, qué maravilla. Esto es hacer del ordinario arte, esto es hacer de lo sencillo arte, esto es, pero es que es una maravilla, ¿no? ¿Cómo se funciona? De los rollos esos que vienen con materia de manguera, te hace ruedas, te hace auténticas maravillas, aquí tiene una exposición de cerámica dedicada a Gran Canaria, hombre, mira, es un hombre de fe, es un hombre creyente, Dios bendiga esta casa y sea usted bienvenido. Qué bonito, Dios mío. Me hace gracia porque no es arte en el sentido que pueden ver ustedes en un museo cualquiera, esto es algo distinto, algo original. Y digo yo, ¿dónde están los turistas? ¿Dónde están los turistas que no vienen a ver arte natural, arte sencillo, arte de lo cotidiano, hasta una carrucha, Dios mío, con piedra, pero es que este hombre de lo vulgar, de lo vulgar, de lo corriente, hace, hace, hasta en el retrete tiene el embotido ahí dentro, cosa bonita. Miren aquí, una colección de sillas, desde lo más ordinario, de lo más sencillo, desde el mimbre, pasando ya por, por distintos, es que lo colecciona todo, coleccionar todo, botellas, es que le haya dado por la botella, no es que le haya dado por la, ¡Peñita! ¿Dónde está? Pero Peñita, coño, yo, yo hablando, usted poniendo, yo poniendo usted por los cielos y precisamente de los cielos baja. Aquí tienen ustedes, aquí tienen ustedes al artista, decir ojo de garza es decir Peñita, decir Peñita es decir el museo más original, el museo genial, porque, porque yo decía Peñita le ha dado a usted por la botella, coño. Vacía. Amigo, amigo, no la bebe primero, ¿verdad? No, no, no. Porque entonces, no te... Venga un abrazo a un muchachillo. Ay, que tiene más bueno. Que Dios me lo perdone, yo digo yo, que Dios me perdone. Peñita, dígame. Yo creo que los circos se han perdido al mejor de los payasos. ¡Ole! ¡Aquí está! ¡Con alegría! ¡Búmbala! El circo se ha perdido y los museos de arte se han perdido al mejor coleccionista. Porque yo venía diciendo en ausencia suya, en ausencia suya, Peñita, yo venía diciendo y yo decía... Peñita, tengo que aprovechar. Decía yo, Peñita, en ausencia, que usted hace de lo cotidiano, de lo vulgar, de lo sencillo, arte. Porque otros hacen arte, pero cuando hay pintura, cuando hay cosas exquisitas del siglo tal y cual y mierda de esas. Pero merece la pena. Pero usted hace arte de lo sencillo. De lo regalado. Tú me vas a poner y yo voy a poner otro. Así que... Dígame una cosa. El corazón de su museo. La cosa que usted guarda con más cariño. Me imagino que todo, pero... La estrella esta que está brillando aquí. La estrella. Ese es el corazón. Ese es el centro. Esto es lo principal. La estrella. ¿Por qué? ¿Por qué la luz? ¿Ves la luz estrella? Sí, señor. Esto es la vida del juego. Anda, anda. Por esto me hay que usar el paso. Bueno... Oiga, coincidimos usted la estrella con la boina, que es la luz. No, no, no. ¿Qué pasa esto para Francisco? ¿Pero qué vos? ¿Qué hace tú aquí para Francisco? Qué bueno. No, mi niño. Cuando perdamos el humor, hemos perdido la condición del hombre. Yo pienso que el humor. El respeto, nunca se debe perder. Lo que pasa es que algunos ha aprovechado, si tú eres una buena persona, ay, pa... Y si yo soy, hay igual. Y entonces esas cosas que tienen, mucho precaución. Peñita, no hay día en el que me levante que no diga el Espíritu Santo me dé paz, amor y alegría. Alegría. Y dinero para gastar. Eso no tanto, el dinero no tanto, eso es basura. Venga. El dinero es basura. Peñita, felicidades, porque tiene muchas cosas que ver. Yo creo que es muy difícil, he visto una mínima parte, pero esto merecería un programa exclusivo, lo prometido. Otro día lo descubrimos todos. Peñita se llama Antonio, ¿eh? Peñita se llama Antonio. Hombre, pero hasta su propio nombre, quédese a la sombra para que lo veamos bien. Hasta su propio nombre está escrito con arte. Una A, una L, una T, una O. Mucha expresión artística, muy bien. Qué bueno. Esto es arte. La vida, la vida es estética, la vida es belleza. Peñita, venga. Los filósofos hablaban de la estética y es la manera de llegar a Dios, porque Dios es lo más bello. Y la belleza nos acerca a la trascendencia, al más allá, porque Dios es bello, Dios es hermoso. Y la belleza en la tierra nos habla, por eso cuando se ve una mujer guapilu, ahí Dios esmero. No, señor. No, ¿cómo puede? Le hizo un gran favor de retirarla al lado de ti porque yo peca como yo. Señora, estamos como dos vas más igual. Vamos a ver, porque aquí hay muchas cosas que ven y tenemos poco tiempo. Sí. Yo quería ver la ermita, yo quería ver. Ah, mira. Esa es una frase muy bonita. Hijo, te quiero mucho. Esa es una expresión artística lo que decía mi madre para descanse, porque yo tenía este humor y ella dice, hijo, te quiero mucho. Y yo le contestaba, gracias. Y siga con la cabrera para arriba. Qué bonito. Miren, amigo, esto es el espíritu filial. Como un hijo, recuerda siempre a su madre. Y al padre. También. El padre es solo y lo madre es tierra. Venga, padre. Juan Antonio, Juan Antonio, desde aquí, desde aquí, esas campas marinas, desde aquí al mar, esas piedras nos van recibiendo un rato para almorzar ahí. Nos acercamos hasta frente, está la ermita. Y desde aquí vemos el río, la roca. Tal vez lloré o tal vez reí, tal vez gané o tal vez feliz. Ahora sé que fui feliz que si lloré también amé. Voy a seguir hasta el final. Amigalina. Amigalina. No, 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 no Miren, no hace falta ir a Andalucía Para encontrarse en Sevilla Las calles estrechas, y una mierda Las tenemos aquí en Ojo de Garza Calles estrechas, pero no caben coches, ni camiones, ni nada A veces ni carruchas, sino Vean ustedes, porque ahora Al llegar aquí, aquí tienen las izquierdas Miren ustedes qué calle, miren ustedes qué calle Por donde la gente vive aquí A Piñocca Qué maravilla, Dios Y hemos cogido esta senda, no aquella otra Miren ustedes qué patio Patio de vecinos, porque esto es lleno de casa Pero, Dios mío, qué laberinto Qué maravilla, Dios Escuchen El mar cerca, pero por aquí Esto es un laberinto, esto es un auténtico laberinto Mis amigos, lo que ustedes dicen Y esto continúa, continúa Miren, por ahí salimos al mar, pero vamos a seguir por dentro Que fuera del todo Mira, ahí detrás está la carretera Y por aquí, Dios mío Casa, casa por todos lados, calles estrechitas Saben ustedes, la ventaja de esta casa estrecha Que conservan el frescor Porque como no entra el sol Pues se mantiene fresca Y entonces Ustedes pensaban seguir para adelante Que no, coño Miren, 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 que otra calle Miren como el mar cuando es rabioso Sube hasta la piedra Es decir, estas casas son golpeadas por la mar, por las olas. Miren de dónde llegan los callados, las piedras. Dios mío, qué maravilla, qué calle. Miren ustedes. Alguna persona va a tener problemas de pasar. Todo el mundo no pasa por aquí, ¿eh? Miren ustedes, qué maravilla, Dios. Y casas aquí, casas ahí. Y aquí, oh. Oh, la mar. Oh, mar. Ay, Dios. Chacho, chacho. Lo que acabo de descubrir, Juan Antonio. Acerca un poquito. Lo que acabo de descubrir. Bueno, les cuento. Allí, un nido de guerra. Allí, donde para cuidar el horizonte, porque los moros... En otro tiempo, después de la guerra, había miedo que vinieran invasiones. Pues allí tenían... Y donde antes había guerra, han puesto una ermita. Preciosa, preciosa. El Cristo de Ojo de Garza. Con la Virgen del Carmen, marinera. Pero yo quería, Juan Antonio, que tú me enfocaras allá en el roque. Aquel risco. Aquel roque, aquel roque. Es el roque de... Del Rey Dorama. Que venía desde Moya. Porque le pusieron allí a una princesa de la que se había enamorado. Para que, como él era de la segunda, él era de la condición humilde, baja. Pues no querían que mezclarlo. Y llegó a Reyes. Y el hombre venía de noche. Tardaba cinco minutos de allá arriba de Moya aquí. Y a nada. Dice que los guantes no sabían nadar. Y una mierda. Nadaban como peces. Y el tío, como nadando, nadando. Se iba allí y pasaba las noches de amorío. Antes de aclarar el día. Buenos días. Buenos días. No importa, pues subo yo. Si usted no viene a saludarme, voy yo. Desde cuando Mahoma no va a la máquina, me camina Mahoma. ¿Cómo está mi niño? Un beso. Dios me lo bendiga, mi señor. Muy bueno en saludarle. Para mí un placer. Y que bien lo veo. Gracias. Dios le mantenga la vista. Que siga bien. Hola, mi niño. Qué bueno. Gracias, mi niño. ¿Sabe usted lo de allí? Lo de los doramas. ¿Sabe la historia de doramas? Que se iba por las noches a visitar a una novia que tenía ahí dentro. Algo, algo, eh. Algo de eso, ¿sabe? Bueno, yo creo, mis amigos, que venir a Ojo de Garza y no saludar a la gente del lugar es como no venir. Y ahora díganme en ustedes. Díganme en ustedes. ¿En qué lugar del mundo hay una playa como esta? Tel de tiene lo mejor del mundo. Tel de tiene historia. Tel de Tel tiene, Dios mío, tiene cumbre, tiene barranco, tiene agua. Pero no solamente agua dulce que la hemos visto en el sistema visual. No hemos hecho nada, ningún mínimo. Aquí tiene el agua del mar. Y allá es el famoso roque donde Dorama venía a buscar a su amada. A nada llegaba hasta ella. Más de dos kilómetros de allí a la tierra. Subimos hasta la ermita, es buena historia. Vamos, vamos, vamos hasta la ermita para que vean ustedes cómo se reconvirtió. En un lugar de paz, en un lugar de amor, de pureza, de vida, donde hubo muerte. Bueno, o habían cañones. Los aviones, fijo, estamos enagando y lógicamente entran y salen de continuo. Y entonces, mis amigos, cogemos la playa en un día laboral, es un lunes. Es una hora impropia. Son ahora mismo las doce del mediodía, Juan Antonio. Las doce del mediodía. Y los niños están en los colegios, la gente trabajando. Y las tardes, qué tardes, Dios. Cuando llega el verano aquí, qué maravilla. Uy, el verde de la humedad. Miren, miren cómo se corró el mar, cómo se come. Y ahora llegamos hasta la Virgen del Carmen con el Cristo de Ojo de Garza. Qué bueno, estamos celebrando la Pascua, mis amigos. Cristo ha resucitado. Miren, 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 hablando de Cristo. Avenida del Cristo. No, usted tenga vergüenza de él. Usted no sea cristiano, usted sea ateo. Me cago en los diablos. Es más hombre, sin Dios. Sin Dios nadie es hombre, coño. Ahí lo tiene, ahí lo tiene. Cristo con sus brazos abiertos para acogernos a todos. Sobre este lugar de guerra, un lugar de paz. Lo que hemos venido diciendo, ¿verdad? Ay, Dios. Porque aquí debajo, mira, mira, mira. Esta es la mirilla. Ahí se ponía los cañones. Ahí la vigía. Y desde aquí se controlaba. Se controlaba toda la costa. Ah, ahora se ve muy bien aquí, Juan Antonio. La peña de Dorama. Y allá el lazareto. En la zona militar. Agando detrás el muelle. Pero sobre todo en primer plano, la magnífica y maravillosa playa de Ojo de Garza. Mis amigos, yo creo que... En esta plaza preciosa. Una plaza preciosa. Más cosas tendríamos que ver, ¿verdad, Juan Antonio? Pero, ¿a dónde podemos ir? Mira, 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 qué bonito. La entrada a la armita. Me imagino que desde arriba se dice la misa. Y el pueblo aquí de pie, sentado aquí para la verbena, la plaza. Creo que por ahí también hay cosas antiguas de comer. Yo creo que entonces vamos a terminar el programa. Y yo creo, creo, mis amigos, creo, sinceramente, yo lo creo así. Wenche, Don José, David, Nieve. Don Jacinto, usted ha resucitado, ha vuelto a la vida. Díganme de verdad, pero de corazón, de corazón. Después de recordar un poquito lo que hemos visto. Recuerden que empezamos por Tesen antes, ¿no? La basura. Y terminamos aquí. ¿No creen ustedes que este ciertamente ha sido el mejor de los programas? Sí. A mí me lo parece. Sí, sí, sí. Puede que exagere. Pero lo mejor del programa está ahora por venir. Y es la comida. Ahí va. ¿Dónde comer? Pájaros. Pájaros metálicos que vuelan. ¿No me celular, pero una metáfora? Pájaros metálicos que vuelan. Mis amigos, así como se marcha el avión, también nos marchamos nosotros. Pero nos vamos a comer. Y hoy, hoy... Si estuviéramos en la cumbre, ¿qué íbamos a comer? Pues lo que da la tierra. ¿Qué? Si estamos en la mar, ¿qué vamos a comer? ¿Pero qué podemos comer en la mar? Don José, usted que viene desde allá, desde la isleta, más arriba de los colarás, donde usted allí pesca. Y usted cuando coge el pescado, lo pone al sol. ¿Qué sale después de ese pescado al sol? Las jareas. ¿Usted trajo jareas? Jareas. ¿Y hoy vamos a comer jareas? Jareas de araña. Dios, Dios, que te coge vivo y te manca. Lógico. Dios. Jareas de araña. Don José, ¿y esto? ¿Y esto se come así? Se come así como está. Dios, qué delicia, Dios. Es como comer atún. Dios mío, qué maravilla. Y el aceite es más barato, ¿no? El aceite es más barato. Don José, ¿y esto? ¿Esto no necesita sino dientes? Dientes nada. Y apetito. Pero bueno, es mejor si nos sentamos y nos lo comemos fuera, abajo, ¿verdad? Ya esto como... Aquí los aviones, hijo. Y si, oh, oh, seguiremos, oh, oh, si dicen perdido, yo digo buscando, si dicen no llegaste, puntillas alcanzamos, si, si, oh, oh, seguiremos, oh, oh, si dicen caíste, yo digo me levantaste. Y si dicen dormido es mejor soñando. Y entre unos y otros, allá estás tú. Somos los mismos, somos distintos, pero nos llaman multitud. Perdonen que no me levante cuando digan de frente y al paso. No somos tropas, no somos soldados, mejor. Gotas sobre olas flotando, oh, oh, y si, oh, seguiremos, oh, oh, si dicen perdido, yo digo buscando, si dicen no llegaste, puntillas alcanzamos, si, oh, oh, seguiremos, oh, seguiremos, oh, seguiremos, oh, seguiremos, oh, seguiremos, oh, seguiremos. Ojalá, que no plante pino y que no mate las cabras. Mensaje. Esto es una botella, mi amigo, esto es ron. Y que Don Jacinto haya escrito esto. Beber ron es una experiencia casi sobrenatural. Claro, no se descalabra, se mata, se muere y ve el otro mundo. Bebiendo ron, una experiencia sobrenatural. Y entonces, Don Jacinto nos trae sorpresa. Aquí nos trae el alma de tenteriguada hecha licor. Dios, esto viene de tenteriguada. Vamos a probarlo. Esto es delicia pura, esto es delicia pura. Pero mire, mi amigo, hablando de las cabras, si de por medio hay un queso, no falta sino un poco de pan. Un poco de pan con queso, eso es la mejor comida que uno puede echarse a la boca. Aunque hoy ya les hemos dicho que tenemos area. Pero claro, entre esto y lo otro. Señores, esto es para comer, esto no es para mirar. Hay más cositas por ahí. Vayan sirviendo, vayan ustedes repartiendo. Y comidita, el cuchillo, abriendo bocadillo. Las areas, las areas. En el centro de la mesa hoy tienen que estar las areas. Yo incluso antes del pan, gracias, gracias. Yo antes del bocadillo, las areas. Comienzan los recuerdos, las espinas a florar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad. A quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás. Los que no participan de las injusticias, no miran a otro lado. Los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz. A ti, mi compañero, que me tiendes la mano, que es tu corazón, bondad. Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras, soy la estrella que más brilla. Cuando ríes se ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras, soy la estrella que más brilla. Cuando ríes se ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. ¡Suscríbete al canal!